Miren, está lloviendo bien padre, miren chicos, está lloviendo bien padre aquí en Brizas del Campestre. Miren, está con Toño, Pepe y Lupe, doña Mací, déjeme, ¿dónde? Miren, estas son, estas sí son aguas, ¿cómo están? Jorjito Cárdenas, Issa Gutiérrez, Alma Verón, me encarnecería a Tres López, ah no, me encarnecería a René, ¿cómo están preciosas? Miren, ¿qué tal está lloviendo en tu colonia pobre? Ahí está mi carro mojándose, miren chicas, sirve que se baña, sirve que hace truco y matraca. Voy a poner esta lámina, doña Mací, más levantadita porque está hechizante, miren. Enrique Nieves, a ver si me haces un video, miren esos niños se están divirtiendo, miren, miren los niños, qué divertidos, miren, ay qué hermosos se ven, miren Mací. Miren, 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 miren. Sí, es que se me mete poquito a ver, miren chicos, estas son las lluvias que llegaron aquí a Brisa del Campestre, miren. Miren por allá cómo se ve, y llegó con Doño, Pepe y Lupe, chicos, eh. Miren, miren chicas, Socorrito Salas, ¿cómo estás, preciosa? Está bien padre, ¿verdad que sí? Déjeme, vengo por acá, veniendo a ti, para hechizar. Tengo que darles toda la noticia a todos mis amiguitos del Facebook. A ver, chicos, vamos a ver aquí. Está, el cierre está todo cerrado, chicos. Miren, como pueden ver, está la lluvia bien padre. La verdad, está la lluvia bien padrísima, Mati. Sí. Yo por eso le dije, no sé que la corra, ¿verdad? Pero para mí es muy grato tenerla aquí. Sandra Milagros, ¿cómo estás, preciosa? Qué padre, pues sí está llueva y llueva, Mati. Fíjense que a mí me encanta que llueva porque es tan bonito que mi padre Dios nos dé, nos regale estas lluvias tan hermosas. Mándame un videíto por WhatsApp para subirlo a Facebook. Enrique Nieves, a mí me molesta contigo, ¿eh? La mera verdad, y con Adriana también. Ya los traigo en salsa, papacitos. Ya los traigo en salsa. No han venido por su premio del día. No han venido por su cotorreo. Salahí, ¿cómo estás? Nena ML, ¿cómo estás? Claudia, está bien fuerte la lluvia. Ni fui por mi gordita, dice. Dice, qué padre. Macorina. Buenas noches, Gali, ¿cómo están? Jesús, un cafecito. Nos va a faltar un... Ya está lavado, Mati. Sí, va a su cafecito. Aquí es su casa, Mati. Aquí, esta es su casa. Usted no se me... Usted no se me hechice. Usted no se me... Sí, doña Mati. Ay, doña Mati. Ay, miren, chicas. Vamos a ver el agua. Miren. Ay. Sí, Mati. Miren, Mati. Miren. Miren. Jesús, me lo dije. Jesús, un cafe. Miren, chico. Les voy a enseñar, miren. Miren. Se me va a mojar el teléfono. Por eso no hago así. Miren que... Ay, Mati. Hasta me da ganas de irme a mojar con estos niños. La verdad. La verdad, Mati. Nada más que como se nos mete el agua, chicas. Voy a... Voy a tener que usar... Sí, Mati, ya se me va a meter el agua de acá. No, déjeme. Déjeme. Pongo las garras viejas que tengo aquí. Ay, ya se te voy a poner. Bueno. Ay, no sé, aquí tengo, no sé, pero... Ay, aquí está chino. Es como madre. No, no. Voy a tener que usar el tramo. No, así como si te ande con esto. Es que como se me... Se va a empezar a descondrir el agua, Mati. Necesito de... De... Es que se me mete el agua por debajo de la puerta. Aquí está, doña Mati. ¿Dónde? Ahí es un torrecillo, Mati. Ahí es esa de plata. ¿Y esa? Sí. Aguántenme un poquito, Claudia Ramírez. Aguántenme. Dice... A ver, por acá. Aguanten, chicas. Dice Alejandra, yo también quiero un cafecito, Sandra Ramírez. De mi casa ni siquiera se ve todo, pega en la ventana. Ganas viejas, dice Mauro Serrano. Yo también le pongo en la puerta por la también, chicas. Papá, es que si no se... No se mete el agua. Bien. Ay. Lo que voy a comprar, chicas, va a ser un... Se llama... Este es un confiné también, Mati. También tengo un confiné ahí. ¿Quieres comprar uno? ¿Te va a cortar? ¿Mande? ¿Quieres comprar una tapa por dos? Una, una tapa por dos. Y dice en este. Incorrectamente. Sí. Siempre metete. Esta te hace la puerta de agua de hambre, no igual. No, pero no se está metiendo mucha la gente. Lo más que hay dejo el bote con la así. ¿Uy, qué es el bote? En la caja de... En la caja. En la caja, Mati. En esta. ¿Y esta? No hay mermelada. No hay mermelada, no hay mermelada. Y de ahí atrás hay un pan de hamburguesa. Nos echamos un pan de hamburguesa. Mientras amenizamos, pues, un café, chicas. Ay, doña Mati, muchas gracias. Dice... Botaguas, dice, se te metió el agua, prima. Es que, ¿qué crees, prima? Que siempre se me mete el agua por ahí, por ese lado. Así se llama. Sí, miren, chicas, ahí. Ahí es donde le pongo las garritas para que no se me meta el agua. A mí también se me mete el agua. Doña Carmen, ¿cómo está? A mí también ya se me está metiendo el agua. Estoy aquí con doña Mati. Echándonos un cafecito. Este, cuquero, mañanero, perreo intenso. Y los videos de TikTok. Ahorita me voy a TikTok. Se me está metiendo el agua. Pero por los apagadores. Y eso que es de los departamentos nuevos. ¿Por qué no se hacen? Nadie, buenas noches. Ay, ya ven. Pues, yo les dije. Pepe, peperadores. Yo les dije. Acuérdense que yo les dije que los departamentos viejos, en los departamentos nuevos se les iba a meter el agua. No me querían creer. No me querían creer. Ah, pero ustedes. Yo soy de los departamentos nuevos. Yo se los dije que también allá había fallas técnicas, fallas de truco y machaca. Adriana, ¿cómo estás? Si se acuerdan que yo les dije que iba a haber cotorreo en esos departamentos. No más que no me creían. Y ahora es que no, es que no se mete así mucho. Si le pongo los trapitos no se mete. Le pongo toda la, todo el cotorreo. Todo rompé, todo rompé el motel. ¿Qué pasa, madrina? Dice. Ahí te va esas, me agarras pedas, soy compa. Soy compa, ¿qué le parece? Ay, ¿qué le parece esa morra? Dice, saludos. Ay, me mandaron mil estrellas, dice. Premio exclusivo. Ya vas a tener. Copa, ¿qué le parece esa morra? Gracias por tus mil estrellas. Ya se me dolió la cabeza de emoción, comadre. ¿Cómo estás? Un saludote. Ay, ya se ha ido metiendo. No, yo le he dicho, no, no le he dicho. Usted me está preparando el café. Es que si no le limpio, chicas. Después a salta se le va a meter el agua. Ayer que no estaba, sin motivación, ayer que no estaba, Mati se encontró la bonota. Sí, no. Pero porque deje la puerta del parque abierta. Vale. ¿Ven a ver ese café? Sí. Ah, pues es que tengo que me tapar arriba. No, no hay que tapar. Pero no, no se mete mucho, chicas. Compra, ¿qué le parece esa morra? Gracias. Gracias por tu regarrote. Miren. Este es el recibe aquí, Mati. Lo voy a poner aquí. Aquí. Ay, Mati, es que eso de ser mujer no, no deja nada bueno. Dice, te mereces el mundo, Gary, más personas como tú. Muchas gracias. Oli, oli, pechicoli. Ay, si me quieren regalar otras mil estrellas, pues qué padre, ¿verdad? Madrina, anda de mecánico con la raya de fuera. Ay, no. Si se me dio la raya, Mati, no, ¿verdad? Ay, no. Ay, no, Madrina, hija. Ay, hija, tengo algo que reclamarte. Tengo algo que reclamarte, hija. No has venido por tu regalo. Dice, Vánica, ¿por qué tanta gotera? No, lo que pasa es que se me mete el agua. Dice, Sofía, a mí me ha tocado ver muchas personas pidiendo dinero que lo ocupan y siempre las apoyo. Hay que ayudar más a las personas y me ha tocado ver que nadie quiere ayudar. Sí, fue y no estaba, dice Patricia Morán. Miren, chicas, miren, doña Carmen. Doña Carmen todavía está bien inundada, ¿no? Pero no se está metiendo ahorita, doña Mati. Otra ya dejó de meterse. Pero sí está fuerte en la lluvia, miren. No manches, doña Mati, miren. No, miren, venga. Neta, neta, miren, venga. Ay, no manches. Esto es una, es una tromba, sí. Me dan a medida bailar el baile de los cuchillos allá afuera. El que bailaba mi abuelita. Ya, ya se metieron los niños. Miren, chicos. Miren. Miren. No, no manches, está bien fuerte el agua. Qué bonito está lloviendo, la verdad. No manches, doña Mati, está bien fuerte el agua. Ay, tenía años que no llovía así. No, lo tiene adentro, ¿no? Sí, pero, o sea, no. No, pero el agua viene así, doña Mati. Por eso nos está metiendo mucha agua. No, no, no. Y tú mañana, el de mañana voy a descansar y le voy a acomodar bien. Dice Mo Serrano que ella quiere que se calme porque ella lo que le apura son sus caguamas. Ay, le traigo, le damos un cafecito. Ay, me tengo a la señora un cotarré, mamita. ¿Dónde? Me tengo a la amiga un cotarré. Pues vaya, se lo conocía. Ay, no, que es de parado del oso y que va a tomar. Ay, yo la acompaño, aquí está mi novio, Brian Hill, el colombiano. Yo la acompaño, Mati. Si es ella por el oso, usted no se preocupe. Ay, ya. Y me dije, ay, y luego, ¿quién sabe dónde vive? Dijo, las dos tapas al vapor y los tamales. Ay, ya. ¿Sí sé dónde viven ellas? Sí. Sí. ¿Qué más tiene ropa? Sí sé dónde viven esas chicas. Y me dijo, oye, esto va a cumplir el domingo, Martín. Y le dije, esto espero. Y le dije, ah, sí. Y fíjate que cuando yo, cuando yo compré mi alapacolvo, este, pasó un señor ofreciéndolos, y eran tres, tres alapacolvo por 220 pesos, los tres. Y le dije, no, pero para qué, si no, ¿qué más va? Y me dijo, pues uno para su cocina, y uno para la entrada, y uno para el baño. Y le dije, ay, no, pues, está bien empateado. Y le dije, no, no pongan meses de aquí. O sea, que yo sí tengo otra pasada, Martín, pero lo que le hace falta es un botarrota. Ese se mece por el medio de la puerta, y ya no se mete el agua. ¿Puede que es aquí? No, ese sí tengo acá, no. Es uno, es uno que se vende en un alapacolvo reconocido de ahí. Hay una marca de un catálogo, y ese se lo venden. Lo encarga, y usted lo compra, y se lo venden muy padre. Es que en sí, en sí, no tiene mucha agua. No. Y luego no me vas a pasar el sol. ¿Qué? Tengo que poner a secar. A secar. Ay, sí, lo tengo a ti. Es que no... No tengo mucha agua. Y usted hace que mañana se me llama... Si está lleno de mi padre, cuando me de trabajo, se va a meter y no, está. Porque ahora tengo mucha agua, sí, ya la perdí el día. Y mañana no voy a ir a trabajar. ¿No va a ir? No. ¿Por qué? Porque yo me enojé. Se bajó con quien se me va a encargar. Y eso me va a tomar. Y me dijo, y me dijo, y se largue. Y como la voy a ver, si cuando me lo van a llevar yo prendido. Y dijo, y nomás quedaré ahí. Y dije, me estoy dando de las cámaras. De las cámaras, sí. Está guapísima. Pero dice, me diga, me dice, ¿qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Cobran mil pesos por las cámaras. Pero dice, madrina, deja ahí, dice, Fakiluz, hola, buenas noches, Gary, ¿cómo te vas? Poniendo de inundando. Gary, por mi casa está diciendo que se están escuchando las lloronas. Así de, es esa vallorona. Le van a cortar el en vivo, dice Gary, por fin. Sí, ya lo vi, que ya lo detuvieron. Dice, saludos, Soke Medellín, Brian Hill. Compa, ¿qué le parece esa morra? Es la de, Hola, yes, 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 yes. Ay, no. Hola. Tengo una prima doña batí, se llama Monce. Mi prima le, o no, tiene unos limoncitos, ya está vieja, tiene como 33 años, tiene unos limoncitos. Y le voy a Monce. Y le voy a hacer así, se enoja. Dice, avisa que aquí está mi hijo. Dice, ahora, llegó la hora caliente. Es que sí, chicas, así está mi prima Monce. Y luego se enoja. Y luego le empieza a bailar. Y nomás le hace así de... y dice, lájate la chingada. Le va, y pues yo qué. Pues yo no tengo la culpa de estar bonita. Bonita y paladora. Ay, no dice... Sí, no, de hecho sí existe la llorona, pero no, pero no dice así, ay, mis hijos, no. Es un lamento, nomás dice, así se va a llamar a ti. No, lo menos que yo ahorita. Dice, la llorona ni colonia. En lugar de gritar a mis hijos, ahorita, ay, me entro, así me traigo cinco veces. Ay, me entro, Ya vete. Dice, dice Moru, la Moru, que la nueva más que Shakira, así, es una tortura. Dice Fatiluz Ruiz, yo también, no, yo ya la he escuchado, ya me ha tirado la violona, sí, esa se sepa. Pero no dice, como tal, ahí mis hijos, no, dice, ay, 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 yo sentí bien feo cuando te echan un balde de agua fría. No, hombre, Mati se siente bien feo. Acá, hay un truquito aquí, Mati, ¿no? Bueno, deje tomar con un, nosotros, platicando yo. Dice, Lucy, pero, dice, Lucy, suerte con esas goteras, me encanta tu, tu mejor social, más personas como tú, que Dios te bendiga, muchas gracias. Acá, ay. Y de dónde saldrán los hijos, cuando. Así la. Ay, Maru, cerrarlo, atrevida. ¿Cómo te atreves? Ay, no. Era la violona cachonda. No, yo no tengo goteras en las goteras, yo lo que tengo es que se me mete el agua por abajo de la puerta. Ya se fue el intermedio, ahorita que regresé, ya regresó. Yo no tengo goteras de arriba, tengo goteras de la puerta. De verdad, ¿quién brisa escucha? Sí se escuchaba. De hecho, hay una historia, chicas, que luego les voy a platicar, de la muchacha de, de brisas, es una violona de brisas, eso sí es verdad. Del peine, del peine, sale así. Culebra. Buenas noches, lucecita. Buenas noches, Es que no me gustó la de mi mate, que fue así, está aquí en Bélgara. De allá, del fin, con los, 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 los termones. Aquí un brisa de dión, coló una muchacha. Entonces, se la tiró allá arriba, donde está el perro. Tengo que decirle un perrito, una estatua. Ahí mató el duró años, ese perrito. Y él, este, en un rillo. Ahí la tiraron por ahí, toda golpeada, y todo así. Le dieron chicharrón con pelos, chicharrón con pelos. uh, uh, también los abandonabas, si hubieras sabido que, que gastabas para, metérselos en daño escolar. Dice, hola, dice, ¿qué comes? Como un pan de hamburguesa, con, con de esta mermelada. Y esa historia, Daniel Martín, la han contado muchas personas. Y esa muchacha, este, grita en la noche, y se ha subido a los carros. Una vez se le metió a una vecina, me estaba criticando una amiguita, que está Fatilutz, dice, dice, esa muchacha te tocaba a las tres de la mañana, a la puerta, aguas que pican, que te pican un ojo. Y esa historia fue, fue verdadera, que ingresar, no sé. De hecho, yo platicaba con, con esta nena, con esta Fatilutz, que, si te acuerdas de Don Pepe, o escuchamos a otra llorona, pero esa es, estaba arriba, y andaba, toda la botella, y vio, se va. Y a los taxistas, y a los taxistas también, dice, claro que sí, chicas, déjenme. No, ya no se mete la bomba, ya ve. Es que se mete aquí en la orillita. Aguante un poquito, chicas, que acá ando, sacando el agua, porque se inunda. Pero esa, esa historia, Mati, que le digo de, de la chica de, de Brisa, si es cierto. Si, si es este, si es cierto. Mucha gente sabe de esa historia. Mucha gente no quiere creer de esas historias, Mati, pero, no sé, oiga, ese fue quien. Pero si, porque hace septiembre del día, ese edificio. Lo bueno que cuando me vendieron el edificio, me dijeron que era a prueba de, a prueba del carremoto. Ya es menos de edad. No, ya es menos el agua, Mati. Si, verdad. O sea, si está bien menos fuerte. Si. Pero ya es menos el agua. Fíjate, cuando íbamos a correr, allá, allá en el campo de otro lado, este, Mónica y yo. Pero déjeme nomás leer un comentario. También se siente cosas raras en el departamento de mi marido. No vivo allá, pero, esta colonia tiene algo, está normal. Si es cierto. Dice Angelina Paredes. Buenas noches, Gali. Hermosa amiga, Gali. Pases un lindo y descanso. Cuídate. Muchas gracias. Si tú vives sola, Gali, ni te da miedo. O, o vives con la tía Marta. No, yo vivo sola. Vicky Rentería. Diana Fonseca. Ay, qué pudiente con tu, valenciana. Ay, ay, un saludo para Diana Fonseca. Dice que por aquí es una, era una presa. Sí, aquí era una presa, pero déjeme, ay, Diana Fonseca, preciosa. Ella es una conductora de radio. Mi amiguita, Dianita Fonseca. Ella me conoce cuando, porque aquí Diana Fonseca puede dar, se ilegalidad de lo que voy a decir. Yo hablaba a la poderosa y decía que, o sea, yo soy Galilea, Galilea la reina y gran señora de San Juan Bosco, y ella tenía un programa de radio, una poderosa. Ay, Dianita, qué bueno que estás aquí en posa. Se te metió el agua, así se me metió. Y Diana Fonseca, guapísima. Ay, no guapísima. Ella trabaja para los radios. Es una exitosa conductora de radio de la poderosa. Y es muy amiga mía. Ella, el Rolas, este, el, el, el Gota también, este, cómo se llama, la, la Champagne, la Chamoy. Ellos pueden decirte que yo, yo era, este, yo siempre fui famosa en la radio, lo llaman aquí. Ay, y por eso digo, ay, ya está, me dio calor. Dice, Diana, si es cierto, hay que te tomas un cafecito, Dianita. Pues a ver, cuando vienes a hacernos una entrevista, Diana Fonseca, ya que tenemos un centro, un centro comunitario, aquí en Brisas del Campestre, donde regalamos comida a la gente, este, de escasos recursos, te damos clases de regularización, tenemos un, un, un dispensario médico, este, hacemos labor social también, y regalamos a veces despensas, este, a veces tenemos sillas de ruedas, pañales para, de todo andamos regalando, este, también recibimos donativos de muchas cosas, ¿verdad? Pero es bien bonito, Dianita Fonseca, a ver que ya te das una vuelta, ay, dos, no, ya está, me diría, se te quitó la lluvia, de la emoción. La verdad, y pues, aquí estoy, Dianita. Hasta me invitó a su boda, muy de calle, es muy, muy famosa. es muy famosa. Sí. Me tengo que conocer a quien viniera, de Televisa, para mí. ¿Quién? Este, de la mano, no sé, la que vino, esta, una que se llama Ramírez, Anita Ramírez. A mí no. Ay, aquí hizo un programa de, Ah, sí, sí, lo vi. Anita de Televisa también. Ay, no, que muy pudietito, los trucos. Y sí, mira, Diana Fonseca, claro que sí, vamos a organizar, que sí, claro, Dianita, esta valenciaga, la compré con Paola de las Pérdidas, mi comadre, cuando tenía su boutique, yo ahí la compré, con, con Paola de las Pérdidas, tal, pero aquí tenía un, aquí tenía un truco, mi le doña Mati. Mire, tenía piedritas, tenía un collar de piedras, pero, ajá, ¿te lo quitaste? Ay, sí, porque me daba a ver, otra comezona, así, parecía, parecía una, que me están saliendo apenas las charlas. Ay, no. Ah, las historias de Brisa, sí es cierto, decía por acá una amiguita, hablando del, no, no vas a hablar de doña Mati, mi hija, eh, hablando de brujas, ay, de Mati, no le digas nada. Acabo de ver una bola de fuego, hace un ratito, vivo en un lugar solo, vivo en San Francisco del Rincón, dice Nena L, ay, mira, con mi hijo, dice, yo tengo muchos con mi hijo, dice, ya llegué a bufarte, Jorge Tocárdenas, mi amor, precioso, pues, búfame, lo bueno que ya llegaste tarde, porque ya se acabó la lluvia, no me voy a bañar, por cierto, ya te dije, ya se acabó la, ya se acabó la, vamos a hablar bien, vamos a abrir la puerta, ya se acabó la lluvia, ya se acabó la lluvia, ya mi carro, ya se bañó el carro, él sí se tiene que bañar, miren, ay, el agua, ya se les metió el agua allá enfrente, miren, allá enfrente, miren, allá donde está abierto, allá donde ya maté, miren, ya se les metió el agua, miren, ya vengan los chorrotes de agua, sí, miren, hola, se les metió el agua, yo que tenía que abrir la puerta, ay, ya se lo dejó el vecino, que le están echando agua, miren, ya se dejó el vecino, ese viejo está medio otro, y matraca mire mire se le metió toda la guayana al frente mire mire está bien atacado viejo está bien ay yo lo ay a mi también se me metió el agua ya saquese Jorjito Calai y mi hijo le salió un chinche en su cuarto pásame un remedio está medio loco yo Maru Monserrat que le parece esa morra apunta con lápiz y papel todo aquel que quiera un consejo para las chinches apunten apunten para decirles el remedio para las chinches chicas ya tienen lápiz y papel dice Gali les vas a antojar a las vecinas y se van a pensar que es la llorona aquí yo cuando empecé a hacer videos yo era una escandalosa me echaron una patrulla y apagué todos los focos y me echaron la torreta y luego y yo aquí yo estaba en vivo y el policía y el policía y no lo estaba viendo por allá ay no 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 los vecinos son muy perros dice ni que fuera a la escuela dice Gali estuvo así de chinches ella sabe ay no yo estoy infectada de chinches si por eso les voy a dar el remedio no ya ya bajó dueñas a a tiana dueñas ya bajó acabado con todos los animales cuesta ay manfaquilupos dámelo a ver si me acaba con algunos vecinos que tengo indeseables en 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 chévez dice yo también tengo un remedio porque yo la mera neta es lo que dice corjitos si es cierto yo tuve muchas chinches o sea yo si tuve infinidad de chinches la neta yo si la princesa diana tenía ratas cucarachas y chinches en su casa que no las tenga yo si George Bush y este como se llama el otro quien ay el otro presidente de aquí de Estados Unidos este Vicente Fox no este no el otro ay el que fue Vicente este de Estados Unidos este calderón no verdad este como se llama este como se llama se llama ay bueno si los presidentes de Estados Unidos tienen chinches garrapatas y truco y matraca que esta belleza no haya tenido chinches apuntar se llama sabague sabague así se llama el producto Mati cuesta 300 pesos como dice Fatih Luz que me invitó una chasca claro que es cierto lo de las chinches yo no soy chismoso jamás mentiroso no así es cierto yo tenía una otra chinche si no yo estaba infectada de chinches Mati no 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 Mati no sabe dicen que las chinches son de mala suerte Mati pero yo digo que es de gente humorosa la verdad pero no compran el que se llama sabague lo venden en el proveedor agrícola te vale 300 pesos pero es bien bueno dicen dice no tengo problema pero si estoy grabando el remedio bueno ve al proveedor agrícola que está en Aquiles cerrar la esquina con López Mateos y ahí vas a comprar uno que se llama sabaje será un éxito en ticto dicen doña Mati yo he descubierto algo de mi vida señora que yo ya como como los viejitos sabe como como pero porque como es así ¿cómo es así? como de ella a ver porque como es así a ver como de ella sabe ya no tengo muelas la otra me traje una pinche envuelva doña Mati le dijo a Fatilo señora va a ver un café un pan de hamburguesas con mermelada sin dientes para sentir bonito dicen que la mamá es muy bonita sin dientes o no no la muerta doña Mati yo tenía yo tenía un pedazo de muela y en un video yo estaba diciendo que la muela bailarina y Marí me la vio entonces como que era pedazo de empujones me la quité pero me quedó una muela chiquita doña Mati y yo sentía así aquí la traigo media floja o de así guapísima y yo bonita este acuerpada cara bonita cara de una niña doña Mati que crees que pasó de repente yo empecé a sentir así como como suavecito tu lancía y le digo a Fatiluz Fatiluz ya me tragué la muela yo creo que se me desprendió y me la tragué Mati pero lo bueno que es por acá se va a dar para la sifón dice ay si Gali te pasas dice Fatiluz no es por suceder que salen las chinchas hay cosas que tienen exactamente vamos a ver no quiere quedar chimuela para dar guavis más placentero ay si puedo decir que los guavis son bien placenteros doña Mati chimuelas si no se nos quedan los guavis es que se venden en los productos los guavis cuando hay en el dentista no tienes lo voy a gestionar para otra semana doña Mati porque tenemos un viaje al zoológico para mis niños de la escuelita me van a mandar dos camiones ya tengo los boletos del zoológico también garganta y labio dice Gorgito mira porque tengo un capricito mira porque tengo un capricito déjame de la cara mira ahora déjame sacar mis trazos doña de la cara déjame 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 ¿Cuál es esta? Me la regaló una señora, la doña Mati. Ay, no, mira. Ay, no. A mí me dijo una señora que se llamaba Lujita. Ella morja. Y me dice que es limona para diabetes. ¿Sí? ¿Es esto, Mati? Sí. Y yo le pregunté a uno de las que venden macetas. Y le dijo, mire, esa es la Lujita. Y ya me la enseñó. Y no, no era igual que esa. ¿Eh? No era igual que esa. No, esa sí es Lujita. Y le dije, ay, no, le dije, esta no es. Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿esa es la Lujita? ¿Esa de cuál dice? Le dije, no, es que no es de esa. Dijo, ¿pero usted para qué la quiere? Dijo, pues sí, tengo una para allá de aquí. Y lo dijo. Esa me la regaló la señora de atrás. Dijo, no, dijo, la Lujita es. Dijo, esa es para hacer mal, el mal. Es la Lujita. Ay, para que no me asusté. Le dijo, esa es para hacer el mal. Pero dijo que él me dijo que esa era la Lujita. Y no era esta. Él me enseñó otra muy diferente. No, esa es la Lujita. Y le dije, ay, no, le dije, esta no es. Y me dijo, pues aquí quiere embrucar. Me dijo, yo a nadie oiga. Y ya me dijo, no, dijo, pues. No sé de cuál me dice. No, esa es una auténtica Lujita. Sí, está bien. Te lo digo que tiene la mamá de Monse. Tiene la mamá de Monse. Ahorita él me dijo que se le pidió un pedacito. Oye, se la estaba comiendo una vez. A Lujita. Dice Claudia, en es floridola galvino. Me inundé yo también. Dice Jorjito, qué bueno que todavía tienes luz. Porque si no apagas, las tienes días contados. Ya debes dos bimestres sin pagar. Ya se te va. Ay, Jorjito, ya la voy a pagar este fin de semana. Es doña Mati la que está sacando el agua que se le metió al departamento. Ahora, y todo es, garreo, ¿qué es o qué? No, es que es azul. Jorjito, ella es doña Mati, mi amiguita, la que me suelta el cloro. Y el fabuloso. Y el fabuloso entonces vino y me trajo, ¿cuántos de cloro? Cinco. Cinco de cloro. Y tres de fabuloso. Y tres de fabuloso. Y pues ya estábamos platicando los grandes temas de lo que sucedió aquí en León. Verdad que ya hablaron al viejo y todo. Y le invité a cenar también, pero no quiso. Entonces, pues ya de repente llegó el agua, Jorjito. Y tuve que poner ahí mis vestidos viejos. Y pues ya quise que doña Mati a tomar el café. Dije que no era madre. Dije que era doña Mati. Ah, sí, no, no, ella es doña Mati. Ella es la guitarrita del ritmo, mi amiguita Martín. Dice, está sacando el agua de su depa, dice. Dice la señora Maverumen, Jorge Cárdenas. No la conozco a doña Mati. Ay, pobre Mari. No. Ella ya anda mal enfrente. Y le sigue a la maverumen, ella es doña Mati. Ella es mi vecinita también. ¿Cuánto tiene aquí viviendo doña Mati? Cuatro años. Cuatro años, ¿verdad? Y cuatro años tiene doña Mati viviendo aquí. Y él mi amiguita también. Dice, necesita ponerse los lentes, Gali. Dice, no, ahorita no me los pongo porque ahorita voy a ir a un truco. ¿A poco ya se fue mi amiguita? ¿Sigues con las historias, Gali? Dice, saludos, Gali. Dice, Alejandro Castillo Calvillo. Alejandrito, mi amor, te la chupo como la traigas. ¿Qué le parece esa morra? Ya se fue ya. Pues ya va a ser porque ya se acabó mi pan. Oye, no lo acabé, no lo acabé. Ya se estuvo. ¿Es madre? Ella ya no se metió en el marido. ¿Se metió su agua? Sí. Sí, es que también es que se metió en la puerta, eso es lo... ¿Te valía que está lluvia? ¿Eh? ¿Fuertísimo allí? ¿También? ¿Más fuerte? Yo también se lo metió en el agua. Ah, joder. Ah, madre. También ahí se metió en la estama, en la norma. ¿La norma? Sí. Sí, también. No, yo creo que encontré una la ruta. Dice, Gary, ¿el sabade o qué? Lúzala, o sea, no, no me da miedo. Dice Cárdenas, ya va, sí, ahí es a Gali. Señora de la Berumen, doña Mati vive aquí a las espaldas. No vuelve lejos y la acompaña, doy una vueltecita nomás. Porque hay una lagunota, ¿verdad, doña Mati? Y ya va la vuelta. Dice Maru Serrano, ¿qué le parece esa morra? Contemos historias de León. Es que hay una infinidad de historias, chicas, que vamos a tener que hacer un video de medianoche. Este, ¿ustedes saben historias de terror, doña Mati? No. Aquí está habiendo uno. Aquí me está viendo a mí. Qué terror, doña, la gente. A ella le causó un minato, te arroba mucha gente. ¿Por qué? Pues dicen que estoy bien bonita. En la tarde vino una señora y me cayó de variedad. No me voy a burlar de ella, chicas, sí, chicos. Pero, doña Mati, estábamos haciendo un video de gorditas. De gorditas, pero de gorditas, pero de gorditas, pero de gorditas, pero de gorditas. Y yo, ay, dice, ay, es que me dijeron que hoy es el último día para la tarjeta, ¿no? Hasta le dije, ay, señor, esto va a ser dos meses. Y digo, pero pasa, señora, empecé a explicarle, ¿verdad? Y le digo, bueno, pues déjeme los papeles este igual y pues yo le marco, era así. Y luego dice, ay, yo pensé que iba a lamentar una gordita. Sí cuentas historias de terror, porfa, dice. Dímela ahora y cuándo porque me encantan esas historias de terror. Mañana es sábado, vamos a hacer noches de terror, chicas. De hecho, señora Mabelumen, yo daba noches de terror en YouTube, doña Mati. Todos los viernes daba noches de terror y contaba historias. Y apagaba los focos y todo el cotorreo. Dice Sánchez Lupita, oye, cuando viene la... Ay, Lupita. No, sí, también en la vecindad de Don Miguel, sí, varias veces nos asustaron. De hecho, yo tengo varias historias de esa vecindad. Lupita es mi vecinita y mi bonita mamá. Y por eso digo, necesito de ponerme a bien aquí en Facebook. Porque en YouTube todos los viernes eran noches de terror, Mati. Todos los viernes. Era como a las once de la noche, señoras Mabelumen. Pero todas las noches, yo hacía los viernes noches de terror. Y hasta me ponía, este, pintura blanca toda la cara. Y ponía historias de... Tenía una bocinita ahí. Y la ponía y por acá la manipulaba con un teléfono. Y ponía... Y yo, ¿qué están diciendo? Eran todos unos éxitos. La cara... Dice, con la cara de cámara y la cara era suficiente. Dice Corjito. Dice Corjito que eran necesarias las historias. No, si es Gustavo, nos doy a Martín. Sí. Y... Y luego me ponía unas más. Era muy hot, era la verdad. Muy padre mis historias. Te digo que cuando íbamos a correr aquí, en el clóset nuevo, este de acá. Ahí. Aquí sí. ¿Aquí era nuevo? ¿Ves que era un campo granote? Sí. Íbamos a correr ahí, en las mañanas. Y daba el olor así como... Azufre. Como perfume. Como perfume de mujer, siempre, siempre, siempre. Entonces, este... Paco, ¿tapas de Paco? ¿Pas de Panchito? Sí. Este... Tienen un niño más chiquito. Es como vidente. Sí. Y decía... Ay, es que... Es que ¿por qué van a correr? Si está la mucha sentada en la piedra bien triste. Y nosotros quedábamos así. O sea, como que le mostramos. Y seguíamos corriendo. Y ahí, en esa piedra siempre... Ya ven, la... Así como perfume. La perfume. Y se dijo Paco. Y la dijo, ¿sabes qué? Dijo, no sé qué pasó algo. Sí. Es que fíjense que ya en la vida quedaba un niño más chico. Dice Corjita. O sea, pues si no ocupan contar nada con la cara que tienen, va a estar. No, qué bárbara, dice. Fíjate que... Ay, doña Martí. Cuando yo de recién que llegué aquí, este... Vinieron a decirle, doña Galilea. Galilea, doña, mire, doña Galilea. Señora Galilea. Y ahí voy. ¿Qué pasó, niños? Allá es un muchacho tirado. Y las vacas ya lo pisaron. Nos fuimos corriendo. Chelita. El hijo de Chelita, este don Hugo. El salvo este de don Iván. Y yo, corre, corre. Nosotros no llegaba a don Pepe. Víjamos, corre, corre. ¿Y qué cree que sí está un muchacho tirado, doña Mate? Recién bañado. Le acaban de dar cuello. ¿Y qué cree que es así? No, no es mamada, doña Mate. Pero cada que digo eso, siento su olor del perfume fresco. Y como del navigo. Ándale. Así como fue, porque era el navigo de hombros. Y así, bonito. Y el muchacho estaba recién bañado. María, estaba así. Usted estaba así. O sea, sí. Ajá. Pero como que lo arrastraron con la chamarra. Y se lo alcanzaron a quitar. Pero estaba así, amarrado. Pero estaba recién bañado. Y ya, vieron, yo tenía esas fotos. Y yo decía, ay, no, Dios mío, no. Y sí, cada que yo voy a andar allá, de repente, como que sí se siente como que una energía media curiosita. Y así como, pero sí olía perfume como del navigo, muy bonito. De adrede y en venganza. Y es muy bonita las historias de Chiquel Mambo. Aquí dice Lupita, este, Lupita, mi amiga. En Lupita Sánchez. Ay, yo viví en una vecindad, doña Mate. Donde, muy bonita esa vecindad. La verdad, una buena, vivir en una vecindad yo creo que es lo mejor que te puede pasar. La convivencia, te echas a los viejos. O sea, vivir en una vecindad es algo bien bonito, la verdad, la verdad. Nada más que desgraciadamente, desafortunadamente, pues ya después de muchos años, pues no menos, vinimos a San Francisco. Pero en esa vecindad también pasaban muchas cosas. Muchas cosas, Mate. Bien bonitas y bien feas también. Este, pareció un botellón. Era como un chorizo. Entraba y luego se abría así de, como un botellón. Y cuenta muchas historias de la vecindad de Don Miguel. Muy, muy padres. De hecho, yo que he querido ir con los que son los dueños ahora, para ver si me dejan entrar a hacer un video de esa vecindad, porque yo ahí crecí, yo tenía 14 años, de los 14 a los 18, 19 años, y ahí me había montado el video en la vecindad. La siguen rentando, pero ya los dueños de Don Miguel, o sea, más bien los hijos o los nietos de Don Miguel, pero tiene una historia de, eran los lavaderos, todos los lavaderos ahí, como en las películas, se lavan ahí, y las llaves, no, muy bonito, la verdad, viene una vecindad, es algo muy, muy, muy bonito, que muchos chicos de ahora, pues, no van a, 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 a hechizar, la verdad, como esas historias tan bonitas del cotorreo. Pues bueno, chicas, pues ya me voy, ¿qué es la compañera de Mati? Dice por acá, dice, no, ya no rentan, ¿a poco ya no, Lupita? Entonces, ¿qué hacen ahí? Dice Santiago Enrique, ni a ver si cuando vivimos en una vecindad, mis vecinos eran bien chidos, y me vendían teléfonos buenos, y de caché en 100. Dice, ay, mi hijo, pues eran bien cricolitos. No, 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 pues sí, iban allá y les daban hurto, les daban tubo y demás, y te iban y te los vendían. No, dice. En los baños Lucita también asustan, en el cine Buñuel también, o sea, hay muchas historias muy bonitas, pero ahí este en la vecina está muy bonita, y me gustaría andar ahí, chicas, pero a veces como que sí me da mi edecillo andar por allá, pero les voy a contar también una historia del Panteón de San Nicolás, donde yo fui. Ay, también fue muy feo. Tienen un taller, el hijo de Cata. Ay, mira, voy a ir a ver si me deja entrar ahí este en el cotorreón. Yo no podría vivir en una vecindad, estoy acostumbrado a estar solo. Ay, Jolquito, pero no, no te imaginas lo bonito que es vivir en una vecindad. Las gallinitas, las gallinitas ciegas, este, las jotas cotorritas con sus, con sus botines. Las cotas cotorritas con sus botines. Dice, en el cine Buñuel asustaban porque había muchos pecados de chicle mamosí. En el cine Buñuel también. Uh, si te contras. Ahí hacemos concursos de guau, y estoy lleno así en el Buñuel. Dime que no me sé. Sí, en el Buñuel la calzada. De cotorritas. Sí. ¿Sí saben cuáles son las cotitas cotorritas? De esas cotitas viejitas ya de 70, 60, que se sienten hombres, pero tienen sus botines, charros, con sus taconcitos de charro, así de cotorritas. Dice, gracias, te dejen, quién sabe si estén todavía el árbol de mora. Las que se llaman más jocó que ganaba. Dice, sí, Jolquito. Espérame, Jolquito. Dice, es que ahí donde dice Lupita Sánchez, había un árbol de mora. Unas moras. Sí, era de moras. Era un árbol de moras. Un árbol, no, qué hermoso. Pero hermoso el árbol que estaba. De puras moras. Ay, doña Matilda, unas moras tan ricas. Y yo viví en esa vecina. Pero en el árbol de moras, en las madrugadas, se veía una llamarada, una alumbrota grande. ¿No había dinero ahí? Sí, había mucho dinero. Dice, Jolquito, la que ganaba es la que se llamaba más joco. La que ganaba es la que se llamaba más joco. Sí, doña Matilda, en el cine. Y acá, y para este amor. Mamaba aquí, mamaba. Ay, bien sabroso, oye. Ay, no, doña Matilda, usted nunca ha dado un guaguiz. ¿Por qué, doña Matilda? No, no sé. Y ese bigote que trae en el... ¡Oh, bigote! Dice, la leyenda del diablo en un antro león, no me la sé bien. Dice, háblame cuando acabes el en vivo, Gail, porfa, que ocupo preguntarte algo. Ah, sí, tomo, ya lo voy a... Este, a... Ya lo voy a terminar. ¿A cuál? ¿A cuál número? Dime, ¿a cuál de todos, Jorjito, te hablo? Para hechizar. Chicas, pues ya me voy. Este, mañana vamos a hablar puras historias de terror. Puras historias de mambo para que estén al pendiente a las once de la noche. ¿Quieres participar, Matilda? No, pues yo me he cenado de terror. Pues nada más con verla tengo. No sé qué la va a tener. Chicas, buenas noches. Bye.